Así puedes encender una vela y una antorcha virtual para la Virgen de Guadalupe. La Basílica de Guadalupe ha puesto a disposición de los fieles devotos que no pueden visitar físicamente el Santuario Mariano la alternativa de encender veladoras y antorchas virtuales. La iniciativa surgió en 2020 a causa de la pandemia de COVID-19, que llevó a que la Basílica de Guadalupe cerrara sus puertas del 10 al 13 de diciembre para prevenir aglomeraciones y contagios. La Basílica de Guadalupe, que custodia la tilma original de San Juan Diego en la que se apareció milagrosamente la imagen de la Virgen María el 12 de diciembre de 1531, es uno de los santuarios católicos más visitados del mundo. Solo en los primeros días de diciembre de cada año más de 10 millones de peregrinos visitan el templo. Aunque este año la Basílica de Guadalupe no cerrará, los devotos tienen la posibilidad de encender las veladoras y antorchas virtuales. Para encender veladoras en el sitio web de la Basílica de Guadalupe se pueden hacer donativos que van desde los 25 pesos mexicanos, poco más de un dólar. Cada veladora lleva una intención y permanecerá encendida durante 48 horas. Además, puede ser compartida a través de redes sociales y WhatsApp. Tu generosidad hace posible que estas veladoras y tu gratitud sigan brillando, señala la Basílica de Guadalupe en su sitio web. Las antorchas, que caracterizan las peregrinaciones a la Basílica de Guadalupe, permanecerán encendidas virtualmente hasta el 13 de diciembre. Los donativos para encender una antorcha van desde los 150 pesos, alrededor de 7 dólares y medio. La Basílica de Guadalupe ha incorporado además en su sitio web un espacio gratuito para que los devotos puedan enviar sus intenciones para la intercesión de Nuestra Señora de Guadalupe. Para más información sobre cómo encender veladoras y antorchas virtuales, o cómo enviar peticiones a la Basílica de Guadalupe, puede ingresar al enlace en la descripción de este video. ¡Gracias!